¿Qué tal? Llegamos a Learn More Tecnología y Redes Sociales. La firma italiana de espionaje Hacking Team dejó entrever que el ataque sufrido recientemente fue obra de un gobierno y no de un colectivo de hackers como dimos a conocer hace una semana. La versión de un ataque gubernamental fue expresada por el propio CEO de la compañía, David Vicenzetti. Documentos filtrados tras el ataque revelaron un listado de clientes, entre los que se encuentran diversos países e incluso algunas corporaciones y gobiernos estatales mexicanos. Entre los 400 GB de datos confidenciales distribuidos vía BitTorrent, también se reveló que una de las aplicaciones más vulnerables y por lo tanto más utilizadas para realizar los ataques a usuarios es la herramienta Flash de Adobe. Hasta el momento se han reportado tres fallas críticas de seguridad que eran utilizadas por los programadores de Hacking Team para instalar sus herramientas de espionaje y control total del sistema que luego vendían a gobiernos involucrados. La primera vulnerabilidad que afecta a cinco de los sistemas operativos más populares ya fue solucionada por Adobe y aún trabajan en resolver los otros problemas reportados. Las luces LED podrían servir para mucho más que solo iluminar nuestras calles y hogares. Esa es la apuesta de la empresa mexicana de software SciSoft, que ya trabaja junto con investigadores del ITAM en el desarrollo y comercialización de un nuevo sistema de transmisión de datos de alta velocidad llamada LED Communication, capaz de alcanzar una velocidad de 10 Gbps. La tecnología de comunicación por luz visible podría reemplazar al actual Wi-Fi y ya está siendo llamada Li-Fi por luz en inglés. El sistema fue originalmente visionado por un equipo de investigación escocés, con un solo foco LED, por ejemplo, de una lámpara en el cuarto, se puede compartir información 10 mil veces más rápido que vía Wi-Fi, como videos, música, fotos o documentos. Además garantiza que la transmisión es segura y la información no sale de una habitación, ya que a diferencia de las redes inalámbricas actuales, la luz no puede atravesar una pared. La tecnología ya está siendo usada en México por unos 300 clientes para diversos usos, desde comunicación corporativa hasta el entretenimiento, como hoteles y dependencias gubernamentales. Una de sus ventajas es la dificultad para recibir ataques externos, debido a que está basada en ondas de luz en vez de ondas de radio. Y esta última característica la convierte en ideal para su uso en hospitales, donde suele haber aparatos que emiten radiación. Una app desarrollada por un mexicano llamó la atención y ganó durante el concurso Mobile for Change de Telefónica. Llevado a cabo la semana pasada en Madrid, Ángel Carrillo, de 23 años de edad, creó NeuroApp Suces, una herramienta contra el secuestro, que envía las coordenadas de la ubicación de una persona a alguien de confianza, o bien la policía en caso de emergencia. Además envía un mensaje pidiendo ayuda y activa el seguimiento de geocoordenadas. La alerta es emitida sin importar si el usuario cuenta con saldo o conexión de datos, y se vuelve a enviar cada dos o tres minutos con la nueva ubicación, si es el caso. La app desarrollada por el joven ingeniero reconoce la voz del usuario y se activa cuando este dice una palabra secreta o una palabra clave. Otro de los posibles escenarios para usarse es cuando una mujer es víctima del maltrato doméstico. La app lleva un 90% de avance, pero Carrillo aún requiere de un patrocinio para concluir las pruebas y ajustes finales. Prevé tener una aplicación funcional en tres meses. Aunque la aplicación está hecha para cualquier persona, de un inicio la diseñó pensando en las mujeres. Esto lo hizo ganador de la categoría Empoderamiento de la Mujer de Mobile for Change. En la competencia participaron 705 jóvenes de 39 países diferentes. El premio del mexicano fueron 1500 euros o 26 mil pesos mexicanos, más la posibilidad de presentar su proyecto a diferentes inversionistas. Ups, lo volvió a ser uno de los temas más comentados y de hecho el tema más comentado desde la madrugada del domingo en las redes sociales es la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero el día de hoy no le voy a hablar de este tema sino de uno de los videos virales que de cierta manera tiene relación con este asunto y es que se trata de un cover a una de las canciones más famosas de Britney Spears realizado también por un canal que ya es experto en realizar este tipo de videos virales haciendo versiones de canciones pero de un estilo un poco diferente. Yo me despido pero lo voy a dejar con un fragmento de esta canción. Ups, I did it again. Y yo Quase you lose all my senses That is just all typically me Oh, baby, baby, oops, I did it again I believe you're galizing it again Oh, baby, baby, oops You think I'm in love That I'm sent from above Oh, I'm not the innocent Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah You see my problem